Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Los llevaremos al rodaje de El Sueño del Maracame, ópera prima de Federico Chequetti, producida por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Una película donde las tradiciones huicholas se mezclan con los efectos digitales. Después iremos al rancho Los Pirules en Iztapalapa, dedicado al entrenamiento de animales para el cine, que además cuenta con cavernas y locaciones de película. Este jueves 25 de junio por Canal 22 a las 9.30 de la noche. O en su repetición, los martes a las 11 de la mañana.